Gracias, así es, muy buenas tardes. Hoy el Ministerio Público inició con la lectura del expediente acusatorio que consta de más de 208 páginas en contra de los 7 implicados en la operación Caso FM. En el caso de la exdiputada Gladys Sofía Ascona, a quien el Ministerio Público acusa de mover de manera irregular más de 158 millones de pesos, sus abogados aseguran que cuentan con la documentación para aprobar el manejo lícito de esos fondos. Tenemos suficientes pruebas en contrario a lo que dice la Fiscalía, como también presupuestos de arraigo suficientes para demostrar que ella no significa ningún peligro para la investigación bajo ningún concepto. La defensa de los imputados aseguran que el órgano persecutor no tiene los elementos necesarios para lograr una prisión preventiva. Estamos convencidos de que esto se trata simplemente de lo que se llama un realismo mágico, es decir, a aquella figura jurídica y literaria que trata de plantear como real lo que es irreal. Es que la magistrada pueda ponderar todos los elementos de prueba de descarga que nosotros tenemos, más bien de arraigo, de presupuestos, presupuestos sociales, morales, que dan garantías de que no existe peligro de fuga en el caso de Raúl Esme. Reiteramos, se trata, el Ministerio Público no tiene nada que vincule a Rolando Javier con ninguna operación ilícita, con ninguna red. El órgano acusador está solicitando 18 meses de prisión preventiva, además de que el caso sea declarado complejo por la presunta peligrosidad que presentan los imputados y los supuestos vínculos con el crimen que guardan algunos de los detenidos. Como parte de la presunta red, además de la exdiputada Ascona, están imputados Juan Gabriel Pérez Tejada, quien es el presunto cabecilla, el exfuncionario Juan Isidro Pérez de la Rosa, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Rolando Miguel Reyes Javier, Digna Madison Noguera Polanco y Ranluís Mejía Ascona. La audiencia se reanudará a las 3 de la tarde con la continuación de la lectura del expediente acusatorio. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio.